Hola, hola a todos. Bienvenidos de nuevo a Ideas Bíblicas con Carolina. Deseo que Dios esté con cada uno de ustedes y acompañándolos y guiando en su caminar. Encomienda a Dios tu camino, confía en Él y Él hará abrazotes para todos. Y deseamos que las bendiciones del cielo estén con cada una de sus familias también. Dios les dé ánimo adelante para seguir cada día adelante. Muy bien, hoy vamos a recordarles a ustedes que es con mucho cariño y amor que compartimos estas ideas y recursos. Así que si aún no se han suscrito, recuerden darle un like, activen la campanita. Muy importante dar un me gusta porque cada vez que ustedes dan un me gusta, estamos permitiendo que otras personas puedan recibir estos videos y puedan llegar a otras personas. Así que abrazotes, gracias por ese compromiso de apoyar y cada día hacer lo mejor para la gloria y honra del Señor. Muy bien amigos, así que bienvenidos. Hoy hablaremos de la historia de Esteban, el primer mártir de la Biblia que fue apedreado. Y para eso vamos a tener entonces, recordando que lo tenemos en nuestra Biblia, en el Hechos capítulo 6, versículos 1 al 8. Allí ustedes pueden ampliar con más detalles todo lo relacionado con esta historia. Aquí tenemos algunas ideas y recursos que queremos compartir con ustedes. Deseamos que sea de bendición para los niños. Lo primero de ello es que vamos a tener un background, un escenario donde vamos a tener un cielo. Vamos a tratar de que el cielo sea grande. Yo aquí lo he ampliado un poco, lo he adaptado y vamos a tener nuestros personajes. En este caso tenemos aquí a los hombres enojados, los fariseos. Podemos usar también algunos escenarios de templo que hemos usado en las historias de los discípulos. Aquí les estoy dejando los links para que ustedes también puedan hacerlos. Recordemos que él estaba predicando a una gran multitud. Vamos a tener a Esteban predicando. Aquí va a estar la multitud. Recordemos los personajes, van en rollitos de papel. Y la idea es que los niños puedan interactuar con ellos y puedan ellos mismos participar en la historia. Vamos a tener a Esteban aquí con la oración final que hizo. Que Señor Jesús recibe mi espíritu. Y vamos a tener sueltica las piedritas, las piedras que tiraron quienes, aquellos hombres. Así que estas las podemos pegar aquí en las manitos en el momento de la historia. Los niños lo puedan hacer. Pero los niños a través de esta historia van a aprender un hermoso mensaje. Lo vamos a ver allí en pantalla. Y es que los creyentes se animan unos a otros a crecer en qué? En la fe. Recordemos que la iglesia estaba trabajando con poder. Ver que los diáconos fueron nombrados. ¿Por qué? Porque había mucho que hacer. Estaban predicando. Pero los predicadores no alcanzaban a atender a las viudas y algunas necesidades. Así que Esteban fue uno de esos diáconos nombrados. Les estoy compartiendo todos los nombres de los diáconos. Si ustedes quieren aprenderlo con los niños. Los niños lo pueden hacer en sus personajes y así aprenderlos. Muy bien. Vamos entonces aquí a abrirle a este cielo. Vamos a abrirle como dos ventanitas. Lo que he hecho es poner una cartulina. Le he abierto como si fueran dos ventanitas. Y vamos a tener allí adentro la visión que vio. Dice la palabra de Dios que vio los cielos abiertos. Por eso hemos puesto aquí esta ventanita. Y a quien vio? Dice que vio a la gloria de Dios. Vio a Jesús a la diestra de su padre. Así que vamos a tener a Jesús, a su padre. Y también si ustedes quieren utilizar durante la historia también el Espíritu Santo. Lo pueden poner allí o pueden utilizar los otros elementos en otros momentos de la historia. El Espíritu Santo. Cuando ellos predicaban, cuando ellos ayudaban con poder allí donde estaban. Vamos a una parte importante y este es el versículo. Qué hermoso que nuestros niños puedan tenerlo en su Biblia. Esta ilustradita, si lo tienes en un dispositivo, también lo puedes compartir allí. La primera parte dice no dejemos de congregarnos, sino animémonos unos a otros. Así que vamos a tenerlo en dos partes. Este es útil para repasarlo una vez ellos lo han aprendido. Pero para aprenderlo les traemos otra idea. Y es que tú puedas tener una iglesia, como estamos hablando de congregarnos, de reunirnos como iglesia. Vamos a tener aquí nuestra iglesia ilustradita. Vamos a ponerla sobre una cartulina. Los niños la pueden hacer. Les estoy dejando incluso moldes para si quieren colorearla con ella. Y vamos a abrirle las puertas de la iglesia. Por las puertas vamos a pasar el versículo ilustrado en partes. Vamos a verlo ahí en pantalla. La primera de ellas dice no dejemos, y ahí está ilustradita la carita diciendo no, de congregarnos, sino anímense unos a otros. Hechos 10, 25. Y le he puesto el mensaje en la parte final. Así que el niño puede deslizarlo las veces que quiera abriendo la ventanita. Él va a ir leyendo lo que salga por la puerta de la iglesia. Así, va a ir memorizando su versículo. Otra idea para estudiar el versículo con los niños es poner estas imágenes en piedritas. Así que ustedes pueden recortarla y ponerla en piedritas alrededor de Esteban. Incluso pueden poner a Esteban, hacerle con escarcha, con brillantina, hacerle rayos brillantes. Porque recordemos que decía que su rostro se iluminó como el rostro de un ángel. Y alrededor de él podemos que el niño pegue las piedritas con las diferentes partes del versículo. Pero incluso pueden usarlo también para el momento de las preguntas que los niños puedan tener en cada piedrita. Una pregunta. En la aplicación de la historia vamos a hacer una interesante actividad. Y es que vamos a hacer un río en el suelo. Vamos a imaginarnos que hay un río. Lo podemos allí delimitarlo con dos cintas, dos líneas de cinta o con lo que tú quieras hacerlo. O quizás puedes usar también una cobija grande y ponerla allí como si fuera el río. La idea es que vamos a imaginarnos que ese río está envenenado. O que quizás ese río tiene algo peligroso. Que puede ser cocodrilos, por ejemplo. Vamos a decir, ok, vamos a ir a cruzar la meta. Es cruzar al otro lado del río. Para eso ustedes no van a pisar el agua porque es peligrosa, está envenenada. Van a pisar las piedras. Así que vamos a poner en medio de ese río diferentes piedras. En cada piedra va a estar la aplicación de nuestra historia. Por ejemplo, cómo nosotros podemos animarnos como hermanos, como amigos. Entonces, recordemos que en la iglesia primitiva se animaban, se ayudaban, estaban unidos. Entonces, una de esas formas es cantando juntos para animarnos. Ahí lo van a tener en una piedra. Otra es no molestar a los demás, ser agradables con ellos. Otra puede ser estudiando juntos la Biblia. Tenemos otra que es la oración, orando juntos. También invitando a mis vecinos a que vayan a la iglesia o a mis amigos. Y diciendo palabras de ánimo a los demás. Abrazar. Y así sucesivamente vamos a tener esas piedras. Vamos a permitir que ellos crucen al otro lado. Otra actividad que pueden hacer es con los hilos. Vamos a pedirle a ellos que tengan un hilo. Y luego les vamos a decir, ¿qué sucede si yo trato de cortar este hilo? Es un hilo débil porque está delgado. Pero, ¿qué sucede si tú pones muchos hilos de estos? ¿Me quedará fácil, más fácil cortar o más difícil? O, más difícil. Quizás voy a necesitar una tijera más grande, otra cosa. Esto que nos muestra que cuando los cordones están unidos, así como dice el verso de la Biblia, cuando hay más de los cordones unidos, hay fuerza. Es fuerte, ¿verdad? Cuando estamos unidos como iglesia, como hijos de Dios, ¿cómo somos? Fuertes. Allí podemos tener entonces la ilustración de nuestra iglesia, podemos tener algunas iglesias donde los niños van a recordar que es en la iglesia, donde el Señor quiere que nos congreguemos y también que nos animemos en la fe, que si alguno está desanimado puede animarse con otro, podamos orar los unos con los otros y así sucesivamente. Otra idea para jugar en grupo es que ustedes puedan tener un globo y vamos a decirle al niño que se cojan del... Vamos a hacer un círculo, a pedirle a ellos que se tomen de la mano. Y ahora van a tratar solo con sus pies, sin usar las manos, de mantener arriba el globo. Va a ser un poco desafiante, pero nos va a mostrar la importancia de estar unidos, de estar atados de mano para sostenernos los unos a los otros, tal como es importante estar unidos en oración y para ayudarnos en nuestra fe. Y tenemos la última actividad que me parece muy linda, muy interesante, y es que ellos puedan darse palabras de ánimo. Para eso vamos a usar un globo, vamos a pedirle que lo inflen, pero que no lo aten. Y luego le vamos a pedir que poco a poco le deje ir saliendo el aire. ¿Qué va a hacer el niño mientras le va dejando salir el aire? Van a estar en parejas, uno de ellos va a decirle al otro palabras de ánimo hasta que salga el último poquitito de aire del globo y quede desinflado. Y luego lo van a hacer a la inversa, el otro niño va a inflar el globo y a medida que se desinfla va a decirle palabras de ánimo. Por ejemplo, Jesús te ama, o tú eres muy inteligente, tú eres muy colaborador, y así sucesivamente. Muy bien amigos, deseamos que todas estas ideas sean de gran bendición y que al estudiar esta historia con los niños seamos bendecidos nosotros. Recuerden compartir con otras personas y un abrazo para todos.